Bueno, y otro tema también es, han aumentado esporádicamente los alimentos que tienen que ver con los alimentos que consumimos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos de las mascotas? Bueno, vamos a escuchar a uno de los vendedores justamente de alimentos de mascotas que nos decía que primero se empezó a incrementar el aumento cada seis meses, luego bajó a tres y ahora aumenta todos los meses. Nosotros estábamos acostumbrados, hasta hace mucho tiempo, poco tiempo, básicamente hace un año o dos años atrás, los aumentos de precios eran establecidos cada seis meses. Hasta el año pasado cambiaron cada tres meses, o sea, aumentos trimestrales. En lo que va del año, las marcas han decidido hacer un cambio en los aumentos de precios y lo hacen mensualmente. O sea, se basan en la inflación estimada que ahí va a haber en el mes y en base a eso deciden si aumentan un 7, un 8, un 9, un 10. Pero las listas de precios están cambiando cada 30, 10. Obviamente eso, la gente cada vez, por lo general, viene a comprar cada un mes, un mes y medio, lo que más o menos dura una bolsa de alimentos promedio en una mascota y cada vez que viene a comprar se lleva la sorpresa del aumento. Eso es bastante incómodo para nosotros que vendemos porque otra vez aumentó, otra vez aumentó, otra vez aumentó. Bastante incómodo de hacer, más allá de que nosotros estamos de establecer algunos descuentos en efectivo o cuantos sin interés con algunas tarjetas y demás. Pero es bastante difícil porque todos los meses aumentan un montón. Ahí está, muchísimas gracias Maylene, como siempre, los destacados de LB10. Y ahora sí, vamos al próximo tema, Auz. Por supuesto que sí, Goga y ella ya están acá en el estudio, Orgullo Mendocino. El dibujito animado sobre el sonda que nació de un relato mitológico escrito por Chicas Mendocinas y llegó a la TV. Están con nosotros. A ver. Presten atención. Levanten la mano. Karina Verónica Anconetani. Ahí está. Perfecto, es la profe. Después tenemos a Isabel Rivera Ávila, Rocío Carolina Illarreta García y Melanie Cavieres. Ahí está muy bien, ¿eh? No me querían levantar la mano, estaban así, ¿viste? Ahí como hay que como... Hay que dar el presente. ¡Presente! Ahí está. A ver, Isabel, ¿quién es Isabel? Yo. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Soy. Muy bien. Rocío. Yo. Ahí está muy bien. Rochi y Melanie. Ahí está, muy bien, ¿eh? Karina. Karina, muy bien, Karina. Y hoy me iba mal, dije, no voy a meter la pata para presentarla. Kari, contame un poquito acerca del proyecto, un proyecto que nos enorgullece como mendocinos y sobre todo porque se trata de ella, ¿no? Y esta cosa de seguir elevando nuestra educación. Exacto. Se trata de... Es un proyecto literario que llega a las escuelas, un concurso. Y nada, me interesó muchísimo porque el objetivo fundamental del concurso era hacer conocer la escuela y el lugar donde está inserta la escuela. La escuela está en Nagrelo, es un pueblo vitivinícola, como todos saben, ¿sí? Donde está el centro de los caminos del vino. Pero también tiene algo fundamental que es donde se asentaron los primeros asentamientos humanos, está el hombre de Agrelo, ¿no? Una de las primeras asentaciones humanas. Entonces tiene como una riqueza histórica muy importante. Y es un pueblo muy trabajador, es un pueblo que nace agricultor, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? ¿Controló el paso a paso? Claro, cuando... ¿El paso a paso? ¿Cómo fue el concurso? ¿Cuándo se animan las chicas? Eso fue lo primero que me animó, el hecho de hacer conocer el lugar donde yo trabajo y la gente, ¿no? El valor de la gente a través de un relato, que tenía que ser un relato mitológico, pero que tenía que estar relacionado con la escuela y con el lugar donde estaba inserta la escuela. Bueno, una vez que vos, que yo me inscribí, empieza todo un trabajo previo con ellos, donde vos les tenés que hacer conocer la historia de Agrelo, cómo fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy. Y también la historia propia de esos primeros habitantes que eran fundamentales para poder hacer un relato, ¿no? Siempre vos para escribir una historia, un relato, vos tenés que conocer sobre lo que querés escribir. Entonces era fundamental para mí, a través de mi profesión, darles a conocer eso. Así es que nada, empecé con videos educativos, charlas con un geólogo, Ferrando, Luis Ferrando, muy querido, en Luján, él fue parte de esa investigación que se hace sobre el hombre de Agrelo y muy amablemente fue a la escuela y nos llevó material que encontraron sobre esas primeras civilizaciones. Así que nos dio una charla hermosa. Después el video de un abuelo, muy también conocido, don Lázaro, quien nos brinda a través de su experiencia, porque él ha vivido hace años ahí, entonces nos contaba desde la llegada del asfalto, la luz, la escuela, bueno, todo. La escuela nuestra ya cumplió 100 años, así que él fue parte de todo ese proceso desde que comienza a crecer. Dejagrelo era un pueblo súper agricultor de viñas y hoy ya es prácticamente... ¿Cómo se suman las chicas? ¿Por qué ellas? Es que la propuesta se hace a todo el grupo, pero... Se animan pocos. Exacto. Ahí está. ¿Y se animaron ustedes, valientes? ¿Seguimos más o solo ellas tres? Somos tres más. Ah, son seis. Y ellos, bueno, nos vienen a representar hoy. Cuéntenos un poquito, ¿cómo surgió? ¿Por qué se animaron? A mí me gustaba escribir. ¿A vos te gustó escribir? Bien. No sé. Y dijiste, esta es la mía. Esta es la mía, voy yo a contar historias, escribo todo. ¿Sabías del viento sonda? ¿Te contaron de chica la historia? Sí, ya había visto el mito un par de veces. Una idea del mito. Bien. ¿Vos? Sí. A mí sí me gustó mucho. O sea... ¿Te gusta escribir? Sí, también. ¿O sos más de idea? Sí. Sí, también me gusta escribir. Pero, no sé. Me gustaba la idea. Ajá, muy bien. De participar en el concurso. Pobre, están re vergonzosas. Es terrible la tele. Yo sé que es terrible. Es terrible. Y le pregunto una más, ahí abro el juego, perdón. Y una más ahí. A mí? A mí sí me gustó. A mí me encanta meter mentos. Es introvertida. Esa es estrella, claro. Ella quería ser la protagonista. Ella dijo, vos también escribiste todo. Ay, sí, yo escribí. Me encanta participar. Por eso yo, cuando la señora Karina nos propuso la idea sobre escribirnos en este concurso. Sí. Obvio que me puse... Ay. ¿Cuántos años tienen? Catorce. Catorce. Ah, muy bien, muy bien. Y dijiste, acá tenemos que ganar. Y sí. Yo voy por tona. Muy bien. 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 Y finalmente, ¿se imaginan que iba a llegar a esto? A los dibujitos. Ay, no. Y no está animado en la tele. Fue una sorpresa enorme para mí. Sí, ¿no? Muy lindo. ¿Y cómo es eso de, nada, imaginar un personaje o una historia, de repente imaginarlo en tu cabeza y de repente verlo plasmado ahí en, nada, en la tele, en lo real, en un dibujo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? Ay, muy lindo. Muy lindo. ¿Por qué lindo? Porque ver que algo que imaginaste vos, que lo hiciste con tanto esfuerzo, se haga tan grande. Que llegan tantas personas. A muchos niños, niñas, a veces. ¿Cómo fue también trabajar, esta se la voy a robar a mi compañera que hizo, pero me imagino, no son seis, dentro de todo chicas, me imagino que con el apoyo de la profe, por supuesto, pero ¿cómo fue ir inculcando cada una de las ideas que tenían y después esbozarlas y hacerla una idea total? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cuánto tiempo duró? Y también hicimos, ellas también hicieron un trabajo con sus abuelos preguntando sobre los personajes, ¿no? Característicos del lugar y después también yo hice un trabajo donde buscábamos relatos y propios del lugar. Entonces eso lo leímos, lo fuimos trabajando y después cada uno iba aportando una idea. ¿Cómo decirte? Por ejemplo, ella aportaba algo, ella otra. Entonces después había que unir eso en un relato. Claro, porque al ser seis hay muchas ideas distintas. Claro, hay muchas. Hay que coordinar, es difícil. Es difícil. Quiero escuchar un poquito, a ver, de esto, del relato, del anime. A ver si lo podemos escuchar. Ahí está comenzando, ¿eh? Ahora vamos a foliar un poquito. Quiero presentarte a Aymara. Es la mujer que amo y con la que me voy a casar. Tu felicidad es mi felicidad. Gracias, Pachamama. Y nunca se olviden de lo que les dije a los hombres del pueblo. Que cazaran solo los animales necesarios para alimentarse. Porque de lo contrario, sufrirán graves consecuencias. Él siempre fue un buen papá y un buen esposo y un buen hombre. A mí me hubiera gustado que me den más olillo. Chalú observó a un zorro gris y apuntó su flecha para cazarlo. ¿Qué, qué, 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 qué hace? Ibas a matar a una zorra embarazada impidiendo que tenga su cría. Vamos para casa. Se acabó el paseo. La Pachamama le mostró a Yastai lo que había hecho Chalú. Te advertí que habría consecuencias, Yastai. Por tu culpa. Yo, yo, yo no la pasó bien. Ahora vas a comprobar la fuerza de mi poder. Serás viento. Serás destrucción. Todos te odiarán. Bueno, oye, estamos hasta ahí para no espoliar tanto y que la gente lo mire. ¿Quién es el director? ¿Quién puso las voces? Ay. No, a ver, paso. No. Le mandas un beso. Le mandas un beso. Sí, el EOCA es la empresa, la productora, El Otro Camino, se llama EOCA. El Otro Camino es quien hace el compendio y lo transforma en animado. Muy bien. Muy hermosa. La gente lo puede ver en YouTube. ¿Lo puede ver? Claro, en YouTube. Muy bien. Ahí está este thriller. Pero hace un mes pasaron el completo. Ah. El cuento. Claro, el relato completo porque tiene un final feliz. Ah, y se lo dejamos a la gente con intriga. Entonces, les quiero agradecer bombonas a ustedes. Gracias por estar hoy acá. Sé que te da todo nervios acá. Viste, tal, en la tele te hago un poquito de nervios. Así que, pero no importa. Es lo normal. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Ahí está. Vamos al corte, chicas. Vamos al corte. Yo ahora me voy a verlo. Ahora me voy a ver todo, todo esto. Bueno, vamos al corte, a la vuelta. Más que buena mañana, corte. Ya venimos.